Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta más y más cosas turbias, están saliendo de Niquelodio. Bueno, pues el escándalo de silencio en el set ha hecho brotar muchos más testimonios, casos, denuncias contra quienes participan o participaron en Niquelodio mostrando la tela araña que hay detrás en esta televisora. No es la única, la Disney es igual o peor, como les digo, pero bueno, están saliendo muchos testimonios. Tristemente, como siempre, hay gente que se lo toma como broma, que se burla de situaciones tan tristes. Por ejemplo, los actores que en su momento participaron en una serie de Niquelodio llamado El Diario de Ned, hicieron bromas de muy mal gusto riéndose de Drake Bell. De muy, muy mal gusto, no quiero repetirlas. Y bueno, ya cuando todo el mundo pues dijo, ¿cómo te puedes burlar de una agresión así? Ya salieron a disculparse. Luego se supo que los actores del diario de Ned firmaron con Niquelodio para hacer un rebote de su serie. Muchas personas piensan que esto de Niquelodio es una campaña contra Niquelodio para desaparecer la televisora y que Niquelodio es inocente, que es imposible que eso pase, que Daniel Schneider es casi que un héroe, un santo, pero no saben que hay denuncias de años anteriores que han sido sistemáticamente silenciados, que muchos pusieron denuncias, incluso Drake Bell, lo que no saben, por ahí he escuchado que dicen, ah, lo hace por publicidad, ¿no? De hecho, él denunció en su momento, fue a juicio contra su manager, Brian Peck, que era coach de actuación, que trabajaba en Niquelodio. Fue a juicio, pero pasa que este señor tenía amigos poderosos, entre ellos directivos de Niquelodio, gente de su equipo de trabajo que habló a favor de Brian, o sea, a favor del agresor. Bueno, solo le dieron 16 meses, salió libre y Disney lo contrató rapidito, ¿no? Porque bueno, Disney es Disney, ¿no? Ya sabemos. En fin, en sí, pues Drake Bell ya había hecho la denuncia y solamente quiso hablar de esto porque ya estaba en rehabilitación y necesitaba sanar. Lo habló en el documental, pero el documental habla de muchos casos. A raíz de este, ya han salido más. Incluso, bueno, Amanda Byte, que era la estrella, como les decía en un programa anterior, fue de las primeras, pero nadie le hizo caso. Ella sí denunció directamente a Dan, Dan el sucio. Hasta era un chiste, lo ponían en varios programas. Para los que dicen, no, es que es inocente, es que Niquelodio, bueno. Y hablando de gente que vive en la negación, pues también lo mismo pasó cuando fue lo de la isla de Einstein, ¿no? Que decían, no, si nada más iban a trabajar los famosos, no, si ahí nada más era un centro de negocios. Nada de eso pasaba, seguro dos o tres que se quejan, pero eso no es cierto. Siempre dicen, no, eso no existe, eso no es cierto. Bueno, pues de Niquelodio están haciendo, ya por ahí, por cierto, que han comparado el logotipo de Niquelodio con la forma de la isla de Einstein. Son bastantes parecidos, pero bueno, dirán que es casualidad, yo no lo creo. Como les digo, ya hay personas que habían denunciado con mucha anticipación. Y entre ellos, por ejemplo, han dicho cosas peores. Una de las actrices que participó en un show All That, Angelique Bates, ella no quiso participar en el documental, pero ha dado declaraciones. Ella dijo que en el 2016 ella denunció las cosas que sufrió en el set del programa, pero que en ese momento la ridiculizaron, nadie la apoyó, y pues terminaron con su carrera. Que ella necesita sanar y que le desea luz y amor a las personas que sí se atrevieron ahorita a hablar. Pero lo que ella dijo en ese momento fue que tenía 12 años cuando empezó su pesadilla. Que sufrió, pues, toda clase de, ¿cómo decirlo?, agresiones físicas, emocionales y mentales. Frente a miembros del elenco y a los productores. Incluso afirma que hubo situaciones en donde ella gritaba, pedía auxilio, pedía gritos, ayuda, llorando, que estaban, pues, los miembros del equipo de Nickelodeon ahí y que nadie la ayudó. Para que vean, o sea, lo terrible o el ambiente que había en el set. Otra actriz, Ali Dimeco, de una serie llamada The Naked Brothers Fan. Bueno, pues, ella en un TikTok dijo que en un capítulo, que ya tenía 14 años, pues, la obligaban a hacer una escena de un beso, pero con un tipejo de 30. Que ella se quejó, pero que Nickelodeon la obligó. Lo cual, bueno, pues, ya saben a qué es referencia, ¿no? Otro de los que han dado declaraciones muy fuertes, Jack Salvatore, quien también salió en Zoe 101. Muchos actores de Zoe 101 están levantando la mano, bueno. Pues, dijo que él podría hablar de los masajes que les daban, Dani Schneider. Pero que no solo eso, sino detalló una situación bastante turbia. Dice que Dani Schneider llevaba un artefacto para disparar. Es que no puedo decir la palabra, YouTube. O sea, un artefacto real para disparar. Y que lo llevaba de vez en cuando para asustar a los escritores cuando no aceptaban poner estos chistes de doble sentido o de mal gusto. Confirmó el trato que denunció en su momento Janet McCordy, quien fue Sam, en la serie de Carly. Que ella escribió un libro y, bueno, ella denunció muchas cosas que le hizo su madre. Y también, pues, dio a entender que también Dani Schneider y, bueno, la gente de Nickelodeon. En fin, pero son más y más casos, ¿eh? Más y más los que están denunciando. Por ejemplo, y esto no es nuevo, o sea, ya lleva muchos años. Noa Macoon, lo conocen como Gibby, que era el niño que siempre salía sin player en la serie de Carly. Y, pues, dio unas declaraciones hace ya bastante tiempo, cuando Carly hizo su reboot. Que para Mon pagó una cantidad para hacer la reunión y tal. En la que Janet McCordy se negó a participar. Porque dijo que no quería volver a recordar todos los horrores que vivió de niña. Pues, también, Noam Mock Gibby dijo que fue una pesadilla estar en ese show. Que lo obligaban a hacer cosas humillantes, que dañaban su integridad. Que le hacían chistes degradantes. Y que, definitivamente, él no quería regresar. Y, pues, obviamente que Nickelodeon les ofreció bastante dinero, pero no. Ni así, ni así quisieron regresar. Y fue por eso, por los malos tratos. Pero, hay más, ¿eh? Más escándalos. Por ejemplo, hay otro, Matthew Underwood. Que también salió en Soy 101. Su papel era el de Logan, el chico millonario y tal. Pues, vivía una pesadilla. Ha denunciado que cuando tenía 19 años, fue agredido de muchas maneras por su manager. Que trabajaba para Nickelodeon. Y que la gente de Nickelodeon y los directivos lo sabían. Que él lo denunció en su momento y nadie le hizo caso. Así que, él dice que, pues, es algo muy difícil para él. No quiso tampoco participar en el documental. Porque es algo muy fuerte y no estaba listo para hablar. Pero ahora sí. Entonces, como él, hay muchos, muchos que están ventilando la terrible situación que han vivido. Y bueno, pues, muchos dirán, es que, ¿por qué? No sé qué. Pues, sí. Ya lo habían denunciado varios. Pero nadie les quiso hacer caso. Así que, la mancha de Nickelodeon se hace cada vez y cada vez más fuerte. Yo pienso que es bueno que se expongan estas cosas para que la gente se anime. Si son víctimas de algo así o son testigos de algo así, se animen a denunciar. Porque, pues, esto ya es una plaga y no hay ni por dónde detenerlo. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.